Dado que estamos a pocas semanas del carnaval, a Barno vamos a repasar un poco la cartelera del carnaval de la Artiga Fútbol Club, las orquestas, cuál es la política en cuanto a presentación o no de soberana de carnaval y todos esos detalles que quiera comentarle a los televidentes. Bueno, como ya se ha establecido desde mucho tiempo atrás, la Artiga Fútbol Club tiene libre los días, tiene baile va, tiene actividad, los días lunes, martes y viernes. Para el día lunes ya tenemos la orquesta contratada y que es la orquesta K-Banda de la ciudad de Artigas, sumamente conocida en el medio. Para el día viernes tenemos contratada la orquesta Ágata de la ciudad de Artigas. En esos dos días, el lunes y viernes, también van a actuar las discotecas y es muy probable que también actúe una orquesta de la ciudad de Ribera que se va a contratar en los próximos días. Es muy probable que esto suceda. Pero además, también ya quería adelantar que el día martes está programada una actividad también bailable con discoteca. Bueno, eso es la actividad prácticamente oficial de la institución. Como siempre, los socios de la institución no abonan la entrada, no se les cobra entrada. Es probable que se le pida alguna colaboración al socio, que por supuesto que es voluntaria, pero no se le cobra entrada, la colaboración sería voluntaria. Y las mesas, por supuesto, también van a estar a la venta en la sede social. En cuanto a la soberana, estimado amigo periodista, el Artigas ha adoptado una política de años anteriores que el carnaval es para que la gente se divierta. Es decir, el que vaya al baile del Artigas Fuego Club va a divertirse a bailar él. No va a haber ninguna soberana, no va a haber desfiles de ninguna clase, no va a haber corte. Es decir, el socio o el ciudadano o la persona que vaya al baile del Artigas Fuego Club va a divertirse él. No va a haber al demás divertirse. En cuanto a la organización y los trabajos, la propia realización de los bailes, ¿es tarea exclusiva de la directiva o colaboran como siempre las damas, los jóvenes y otros allegados? Bueno, como es de conocimiento público, la institución tiene varias subcomisiones. Hay una comisión social, que actúa bajo el baile del tesorero, pero a su vez la comisión de damas y la comisión juvenil es la que prácticamente arma todo el esquema del carnaval en sí. Previo al baile de Navidad estuvimos dialogando, había una expectativa de éxito, también había preocupación en la directiva porque era un desafío económico importante. ¿Cómo le fue a la comisión directiva y a la institución en sí con ese baile, en cuanto a concurrencia del público, en cuanto a animación, en cuanto al cumplimiento con una orquesta que le costaba tanto en ese momento a la institución? Mire, no fue muy bien, sumamente no fue bien, colmó todas las expectativas. No en la parte económica, porque en la parte económica, como el presupuesto era muy elevado, no fue bien en la parte económica, pero en la parte social, que es lo que la institución busca, fue un éxito total. Habían más de 600 asistentes, fue un éxito total, la orquesta colmó la expectativa, lo decía en su momento, no era una orquesta cara, era una orquesta costosa, porque realmente valió lo que se pagó. Socialmente para nosotros fue un éxito, un tremendo éxito, así como también fue un éxito el bailar el día 25, que se llevó a cabo el día siguiente, con la discoteca El Pico, que también fue un éxito. Para finalizar, Haberno, hablamos de que el Artigas Fútbol Club, y toda la población lo sabe, ha tenido bailes muy concurridos en los últimos meses, en los últimos años, podríamos decir, han sido muy concurridos, como decía. Ustedes, los directivos, notan de que esa concurrencia es exclusiva de los socios, concurren muchos socios, ¿cuál es el porcentaje que estimaría de concurrencia de los socios? Eso es lo que hablaría de una aceptación del asociado con lo que se está haciendo en materia de bailes en la institución. Sí, evidentemente que sí, que concurren bastantes socios. En el último baile, en este baile del 24, concurrieron más de 100 socios, que fue la entrada de colaboración de socios que se vendieron en portería. Pero además, hay socios que no, 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 entienden que no deben de colaborar, y entran. Es decir, que hubo más de 100 socios que convirtieron al baile. Pero también, debo decir que hubo casi 500 personas que convirtieron al baile sin ser socios. Nosotros pensamos que lo que lleva gente a los... Espectáculo usted va a tener, evidentemente, público. Si brinda un espectáculo más o menos malo, o que no es conocido, o que no es bueno, el público va a ser... ...pasado y nos ha dado excelentísimo resultado. Las orquestas son costosas, los espectáculos son costosos, pero vale la pena. Socialmente, la verdad es que vale la pena. Gracias, Abarno. Muchas gracias a ustedes. Seguimos, amigos televidentes, con la programación del canal de Nuestra Gente.